Los contenedores, espacio alternativo para la cultura, fue sede para que los grupos Los Presumidos presentaran lo mejor de su repertorio los días 13 y 14 de junio, en que ofrecieron conciertos de SORT. Los integrantes de la agrupación Los Presumidos platicaron de sus propuestas. Fuimos varias veces aquí a Tlaxcala porque hicimos conciertos de música electrónica experimental y para el próximo año, ojalá, ojalá, queremos hacer un festival de música electrónica experimental aquí en Tlaxcala, y si funciona este, pues necesitamos un poco de apoyo del gobierno, ya ellos están trabajando sobre este, probablemente lo vamos a usar este lugar. Banda formada en junio del 2008, integrada por miembros originarios de México y Alemania. Es un poco la vieja escuela de cómo se formaban los grupos anteriormente, porque somos amigos de hace mucho tiempo y también, por ejemplo, acá lo conocimos buscando, buscando gente que quisiera hacer música, ¿no? Básicamente, sin basarnos mucho en géneros, es una cuestión más bien de disfrutar lo que hacemos. Matices sonoros que van desde el punk hasta el rock experimental, con tintes de blues, rockabilly y surf, proyectando un concepto estético que toma en cuenta expresiones artísticas de otras disciplinas como la literatura y el arte visual, con una lírica inspirada en un abanico de experiencias personales y oníricas. Lo que queremos ahorita con estas presentaciones es como hacer que crezca la escena fuera del DF y que sea en esta modalidad de no costos, no generar costos, hacerlo un poco por amor al arte y que se abran escenarios, lugares que permitan esa expresión que es musical, básicamente. Kai, Ricardo, David y Luis se presentarán en próximas fechas nuevamente en Tlaxcala, acompañados de Welcome Tapetes del DF y del grupo local Momias Twists. Para Sistema de Noticias, Edith López.